Hola, soy el Dr. Harvey Rosas y estamos acá en el Instituto Quirúrgico Veterinario. Aquí estamos con un paciente que es de la química, se llama Niebla, es machito, y viene por un problema dental, para una limpieza dental. Si podemos ver un poquito. En los dientes con un poquito de infección. Y si podemos ver acá igual, acá hay una pequeña clasificación del tipo de salud bucal. Lo de arriba sería lo ideal, el cenito. Cuando ya está en esta condición, ya es grave, no es que tenga los dientes sucios, ya está con infección, con tártaro dental. Y finalmente esto es lo que no queremos llegar, en un estado muy severo, donde lamentablemente ya tiene pérdida de piezas dentales. Y aparte de una litosis muy severa. Así que siempre cuando encuentren a sus mascotas con los dientes ya en estas condiciones, que es una limpieza más o menos precoz, sería lo ideal que vayan al veterinario a su limpieza dental, como es en este caso, de Niebla. La limpieza dental se hace con sedación o una anestesia superficial, para que el paciente no muerda la punta de la máquina de ultrasonido y tampoco muerda el veterinario. En odontología humana, a nosotros nos dicen que nos quedemos tranquilitos, que abramos la boca y nosotros hacemos caso. El perrito no. Así que se tiene que hacer con anestesia general. Requiere una consulta previa a la limpieza dental, para evaluar su estado cardiovascular, para ver cómo se va a comportar con la anestesia. Y además requiere una semana previa de antibióticos, para primero combatir la infección y después, que termine la semana, ya se programa la limpieza dental. Así que ahora va a entrar a pabellón, vamos a colocar una anestesia superficial y continuamos con esto en pabellón. El paciente no está anestesiado. Esto no es un procedimiento que requiera esterilidad. La boca es uno de los lugares más sucios del organismo, perdiendo el primer lugar con el ano. Y tiene el segundo lugar de suciedad y contaminación bacteriana. Y con la anestesia superficial requerimos que solamente no se mueva. Acá, pueden ver, en esta parte, así el diente tiene que ser blanquito. Pero acá, se ve que ya tiene como amarillito. Y esto no es que esté sucio, son cálculos dentales. Es como un sarro que se forma como piedra. Y esto no es que esté sucio, son cálculos dentales. Toda infección crónica, esto es una infección crónica. Toda infección crónica, te fijas, yo toco acá la encía y ya está con un grado de inflamación, sangre al tiro. Toda infección crónica en el cuerpo tiende a irse a la sangre. Y se va a la sangre y llega al corazón y puede producir deformaciones en el corazón y malformaciones en las válvulas. Pueden hacer que se rompan las cuerdas tendinias y provocar suplos cardíacos en el paciente. También en humano. Pero esto se... En humano ha bajado mucho gracias a que tenemos un higiene bucal básico porque es más o menos bueno. Ahora al terminar con el destataje general se aplica una pasta profiláctica, es como una pasta de dientes concentrada para finalizar todo esto. Y previene la formación de futuras bacterias en un futuro como bien próximo. El lado rutinario del destataje es que se haga cada seis meses o una vez al año. Es como lo ideal para mantener los dientes en perfectas condiciones. Lo ideal es que no esperen hasta que esté con mucha infección porque a medida que más avanza la enfermedad dental lamentablemente caen en procesos que son irreversibles. Por ejemplo, cuando la encía se empieza a encoger después ya no vuelve a crecer y la raíz ya quedó expuesta. La siguiente, si esperan más va a seguir encogiéndose. Si ya perdió un diente ya no lo va a recuperar. Lo ideal es lavarle los dientes a las mascotas. Enseñarles desde cachorritos primero pasarles con el dedito no sé, un minuto antes de darle la comida. Y después, cuando ya salieron los dientes de leche y quedaron los definitivos cambian a cepillitos. Hay cepillitos especiales. Los que no se pueden lavar los dientes tienen que venir cada seis meses o cada año a limpieza dental preventiva. No es preventiva porque ya está la infección sería limpieza dental como tratamiento. Pero los que sí le lavan los dientes pueden venir cada tres años cada cuatro años. Ahora vamos a esperar que se recupere de la sedación para su alta. Es que cuando tu perrito te empieza a dar besitos y ya no te empiezan a gustar por el aroma consulta a un veterinario. Es porque hay algo. Sí, hay una infección. No me gusta esto que existe, sí, pero existen como unos spray para el aliento de los perros. Porque eso tapa la verdad de la enfermedad. Es como si tú tuvieras una tremenda infección en la mano y te echaras colonia. Cambió algo el aroma pero sigue la infección. Sí, entiendo. El principio es lo mismo. Sigue la infección vocal. Requiere limpieza dental. Y si ya ven el que está como al diente cochinito y con la encía enferma no es el momento ahí de comenzar a lavar porque eso no lo van a sacar con cepillo. Generalmente lo llevan a la clínica de esta traje. Veíamos ahí tu procedimiento, Hardy. Claro, estaba bien pegadito y se necesitaba esta... ¿Cómo se llama esa herramienta? Una punta de un ultrasonido dental. Y antes antiguamente era con... Sí, con el ganchito. Con un ganchito. Sí, serían los comerciales de si no quieres el ganchito de la bata de la tienda. Oye, veo que tiene un invitado. Si quiere, párselo más. Y lo va a buscar. ¿Quién es? Es el mismo del... No, no, el mismo del video, ¿cierto? ¿El mismo? Sí. La veo. Chuta, está medio... Ahí se sienten las patas. Es el niebla. ¿Qué invitado más guapo, oye? Se nota... Oye, se nota, pero... Un pelaje... Limpiecito. Voy a saludar a la tía. Ahí está el niebla. Él está bien ya, todo perfecto. Sí, se recuperó rápido de lo que es el tema de su sedación para el desestrataje. Demoró menos de media hora. Ya empezará a despertar bien. Oye, tus dientes. Están lindos los dientes, Cel. Y ahora, igual da besitos, pero ya los besitos no... Ahora son besitos soportables. Sí, son besitos ricos. Oye, ¿qué otro consejo le podrías dar a toda la gente que está viendo en la casa, Hardy, independiente del tema bucal? ¿Qué otras cosas vamos a estar viendo también y qué otros procedimientos vamos a estar mostrando? Por ejemplo, nosotros, lo que nos llega fuerte ya a la clínica es el tema de la salud bucal, porque tenemos implementos, igual para hacer cirugía, extracción de dientes y de molares. Lo otro que nos llega frecuente es la derivación de masitas, de tumores mamarios, de tumores de todo tipo. Así que, como un consejo para la gente, apenas encuentren una masita de cualquier tipo en su mascota, en la cabeza, en una glándula mamaria, en donde sea, veterinario. Hardy, bueno, vimos, ¿cierto?, con él niebla este procedimiento de limpieza bucal. Viendo algo, más o menos, algo que también podría ser ambulatorio, ¿qué pasa cuando los oídos, las orejas y de los perros no se las ve bien, bien, bien cochinitas? De pronto, yo me acuerdo cuando tenía perro, con un papelito limpio, en el de uno trataba como sin hundir tanto, tratar de limpiar. Claro, pero me imagino que también haces destapar oídos, ¿se le forman también tapones como a...? Sí, generalmente es por infección y se conoce como un concepto general, así de grandes rasgos, como otitis. Claro. Pero hay varios tipos de otitis, primero se requiere un diagnóstico, hay casos que llegan otitis que son muy graves y que hay que anestesiar y hacer una limpieza prácticamente quirúrgica y después se deja con gotitas para la casa. Pero todo ese tipo de procedimientos son los que vamos a estar viendo como, no en vivo, pero... Sí, me encanta, me encanta. En clínica. O sea, absolutamente estar ahí en tu instituto quirúrgico y verte en acción. Van a haber quizá otros procedimientos como más quirúrgicos que se van a mostrar como la entrada y la salida. Sí, hay algunas cosas que no se pueden mostrar. Este no se va a poder mostrar en sí la cirugía, sobre todo la que requiera mayor esterilidad. Dato práctico para toda la gente que no está viendo en la casa. ¿Cuándo tú te puedes dar cuenta que el perro está con dolor? Hay algo más terrible que un dolor de muela o que un dolor de oído. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta en un perrito? No sé, deja de comer, ponte tu... Sí, cambia su conducta. Cualquier cosa que cambie su conducta te tiene que avisar. Por ejemplo, hay casos, casos como Estrella, son los perritos de raza pequeña. Mientras más pequeña sea la raza, mayor probabilidad de problemas dentales va a tener. Y si, por ejemplo, un perrito pastor se demora 3, 4 años en tener los dientes medio sucios, un perrito chihuahua o yorkshire se va a demorar un año y medio. Entendemos peor. No le pongan ese audio, no es buena idea. Los perritos chiquititos me han llegado pacientes que he tenido que sacarle todos los incisivos porque los tienen sueltos, ya, los han llevado donde algún colega, por ejemplo, a vacuna y porque el perrito es medio mañoso y no se deja, no se le puede hacer una revisión correcta de los dientes. Y por eso es que pasa y pasa y pasa, pero cuando ya me llegan ya son en un estado grave. De hecho, el perrito ya deja de comer. Y me lo llevan por consulta, mi perrito no quiere comer. Y yo le miro los dientes, todos estos dientes, en un estado súper grave, enfermo, necesitamos al menos sacar toda esta cantidad de dientes. Un buen síntoma. ¿Comerá? Sí. Generalmente yo saco todos los incisivos, que son los que están afectados, y el perro llega a la casa a comerse por primera vez en mucho tiempo toda su comida. ¿Y por qué? Porque principalmente necesitan las muelas para comer. Y estos, al pasarlo a llevar, el perro como que come y ¡ah! Claro, el dolor. Y siente un rechazo. Por supuesto. Lo otro es la halitosis, el mal olor. Si tiene mal olor en la boca, mal olor en lo que es la orejita, si ustedes hacen así nomás y hacen esto, o olfatean, sin besito. Y si les llega un olor más o menos malo, es un sinónimo de que requiere veterinario. Ya, su mascota no puede oler mal en ninguna parte. Tiene que oler como perrito normal. Y hay veces que llegan a la clínica y yo hago esto y es como que me llegaron. Combo del mal olor. Es súper, es una otitis mucho más grave. Oye, te felicito, Hardy. Me encanta este como sección de Hardy 2.0, yendo a tu clínica para saber y para ver el procedimiento en terreno y todo. Así que muchas gracias. Va a seguir con nosotros, Hardy, por supuesto, todos los viernes a las 12 de la tarde con distintos procedimientos. Adelantemos algo. El próximo viernes vamos a ver dos. Uno bien cortito que creo que sacaste una hernia, ¿no? Sí, era una masita de la orejita. Claro, y vamos a ver qué procedimientos salen esta semana. Y lo más probable es que tengamos que sacar un tumor mamario que es como grandote. Claro que sí. Muy bien, pues Hardy y el Niebla, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Hardy. Nos vemos el próximo viernes y nosotros nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta seguimos. Queda todavía mucho el Matinal del Sur. ¡Gracias!